Bueno, este es un llamado internacional que, como tú bien mencionabas, es una expresión que se va a presentar en varios países de América Latina principalmente, aunque también ya hay colectivos feministas y de organizaciones de mujeres que se han pronunciado y que se han estado manifestando en Francia y España. En principio, en América Latina se convocó en Argentina a partir del terrible asesinato de la joven Lucía Pérez, una joven que hace unas semanas fue drogada, violada y asesinada de una forma brutal en Argentina, una joven de 16 años. A partir, digamos, de ese crimen tan lamentable, tan atroz, un grupo de organizaciones, personas, ciudadanas en general, se ha manifestado en Argentina, pero convocó a lo que se conoce como un paro nacional. Y ahí, de ahí, digamos, de esa expresión en Argentina, se han estado replicando ese mismo llamado en México, Guatemala, Bolivia, Uruguay y Chile. Entonces, el día de hoy de lo que se trata es que todas las mujeres paremos. La mayor parte de las mujeres paremos, nos concentremos en las plazas. En el caso de la Ciudad de México, nos vamos a concentrar en la victoria helada, es decir, en el ángel de la independencia, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución. La idea es visibilizar estos crímenes que se están cometiendo en contra de las mujeres. Recordemos que en las últimas semanas han sido asesinadas tan solo en la Ciudad de México tres mujeres transexuales. Entonces, bueno, pues este es un llamado a los gobiernos y a la sociedad en general para denunciar que nos están asesinando y que lamentablemente estos crímenes están quedando en la impunidad en la mayor parte de los países de América Latina y donde pues México no es la excepción.